Música Se desarrolló la segunda edición de la Feria Nacional e Internacional de Orientación Laboral Nariño Tierra de Oportunidades, liderada por las oficinas de egresados y de relaciones nacionales e internacionales de las instituciones que hacen parte de la red de universidades regionales latinoamericanas Redurel Capítulo Nariño. En un trabajo articulado entre las oficinas de egresados y las oficinas de relaciones internacionales de las diferentes instituciones de educación superior que conforma la Redurel, se lleva a cabo la segunda Feria de Orientación Laboral Nariño Tierra de Oportunidades. Esto con el objetivo de promover la orientación laboral entre nuestros estudiantes, egresados y graduados de las diferentes instituciones de educación superior. Se han buscado precisamente esas alianzas con estas 20 empresas y todas las personas que han hecho posible que hoy se lleve a cabo este evento precisamente para aportarle a la región, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes administrativos, nuevas posibilidades en esa proyección laboral. Y también es una formación integral desde esa formación en habilidades y competencias precisamente para desempeñarse en un mundo tan competitivo. Para nosotros siempre el acompañar a nuestros graduados y egresados es lo más importante a lo largo de su vida y que la alma mater, cada universidad, tenga esa importancia de acompañarlos en su proceso laboral, mejorar sus competencias y que logren una muy buena oportunidad. Durante la feria los asistentes visitaron distintos stands con ofertas laborales tanto de empresas nacionales como internacionales. Además se informaron sobre oportunidades de becas. Asimismo participaron en conferencias que abordaron temas de importancia para el mercado laboral actual y establecieron contactos profesionales esenciales para su desarrollo profesional. Esta feria me parece importante principalmente porque nos da a conocer muchas oportunidades, tanto laborales, tanto como para especializaciones, diplomados, cursos, que uno cuando está estudiando es una gran oportunidad porque uno sale a conocer el mundo, a conocer diferentes caminos y es lo que uno quiere precisamente de eso, como probar qué tanto puede uno hacer, en qué tanto uno se puede especializar o qué puede ampliar uno dentro de su carrera profesional. Nos permite conocer un poco más de otras entidades donde nosotros nos podemos emplear. Si somos estudiantes nos abre las puertas en las prácticas y en caso de que ya terminamos en la parte laboral. Es algo importante nosotros en tener en cuenta esto nosotros como estudiantes porque a la hora laboral uno no sabe nada a lo que le espera. Entonces gracias a esto nos dan como unas ideas, unos pilares, unas capacitaciones, diferentes cursos, diferentes diplomados que uno puede tener en cuenta a la hora de ya salir a trabajar como tal. Creemos desde la empresa que nuestra misión es romper barreras culturales, idiomáticas, que al mismo tiempo podemos tener el aprendizaje del idioma como una herramienta fundamental para tener un mejor currículum dentro de nuestra globalización. También poder tener ese crecimiento personal que nos permita tener amigos de todo el mundo, pero ser mejores profesionales. Tuvimos la oportunidad de realizar una charla acerca de bolsas de empleo seguras. Entendiendo en el contexto en el que hoy vivimos en un mundo globalizado donde el acceso a la información es mucho más fácil, también estamos mucho más propensos a riesgos en las redes sociales y en las diferentes plataformas. Por lo que es muy importante prestar atención a cuáles son esos mecanismos que podemos identificar para prever cualquier tipo de estafa o engaño a la hora de aplicar a oportunidades de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!